Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado César Renato es el presunto responsable del asesinato de un hombre Pasan y pasan los días Las noches son frías Está sufriendo mi madre Y sigo en mujer mi padre Pasan y pasan los días Corazones y miradas vacías Prisioneros aquí hierve la sangre Un sentimiento que arde Yo estoy perdiendo la paciencia Pero no la inteligencia Le pido a Dios que haga presencia En el día de mi audiencia Que cambie mi circunstancia Que me saque de este infierno Que se termine mi estancia Voy a pagar por mi inocencia Le pido a Dios que en su gracia Me dé licencia Acompañar a mis morrillos en su infancia Seguir jalando pa' dejarles una herencia Ni aquí no quiero salir 45 Tampoco quiero salir 51 No quiero salir con las patas pa'l frente Ya casi llega el rancho para el desayuno Usted está recibiendo una llamada Del Centro de Adaptación Social de Nuevo León Si usted no está esperando esta llamada Huelgue De lo contrario Espere Pasan y pasan los días Las noches son frías Está sufriendo mi madre Es hijo, mujer, mi padre Pasan y pasan los días Corazones y miradas vacías Prisioneros aquí hierve la sangre Un sentimiento que arde Afuera era feliz y no me daba cuenta Pensaba que tenía la vida resuelta Cuando menos esperas todo te da vuelta Mi jefita llora por mí y se lamenta No sé qué va a ser de mí De aquí ya quiero salir No me voy a deprimir No lo voy a permitir Quisiera fuera un sueño y despertar afuera No voy a darle gusto al que quiera que muera Quisiera parar el tiempo Para no sentir lo que siento Quisiera viajar al futuro Para ya no estar aquí adentro Pasan y pasan los días Las noches son frías Está sufriendo mi madre Mis hijos, mujer, mi padre Pasan y pasan los días Corazones y miradas vacías Prisioneros aquí hierve la sangre Un sentimiento que arde